La revolución de pilarte sin cuchillas y en solo tres minutos. Nuevo Bet Rasera. Bet Rasera ha patrocinado Pecado Original. Bet, la sensación que siempre te acompaña. Casi nada consume tan poco. Hyundai Gets GSD. Llévatelo por 125 euros al mes en 96 cuotas y sin entrada. Hyundai. Un día duro necesita energía que dure. Yospor, con fósforo, magnesio y calcio. Energía duradera. Yospor patrocina Embrujadas. Bien, firme aquí y aquí. Muy bien. Y vuelva a poner su autógrafo aquí. Granini. Granini. Granini bebe con los cinco sentidos. La diferencia entre un buen coche y un gran coche se aprecia en los detalles. cuando lo cruces, cuando lo disfrutas o simplemente cuando lo miras. Nuevo monovolumen Ford Focus de Max, calidad en todos los sentidos. Esto es Paul Positions. Esto es Paul Positions. ¿Qué bueno está? Aceites virgen extra de Borges. ¿Quieres disfrutar del aceite? Pruébalos. ¿Ya vas al baño solito? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Necesito. Las nuevas. Fáciles de usar para limpiarte bien. Tú solo. Y tirarlas al váter. ¡Ya! Con. Sí que puedes. Ahora también con. Fáciles de la Bajaaja. Fáciles de la Bajaaja. Seguridad Renault. Máxima puntuación en el test más exigente. ¿Se puede, doctor? Adelante, adelante. Mire, es que yo soy una tuba cualquiera. Y me gustaría ser calvo. ¡Qué tontería! Y ahora con todo el sabor del aceite de oliva, hay que ser muy atún para ser calvo. Este verano equípalo con los regalos de Dodot y llévate todos los pañales que necesitas con los servicios. ¡Agua! Y ahora la cal... Le pique el insecto que te pique, ponte afterdite. Afterdite con amoníaco. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hay indicios de la existencia de una nueva combinación de ginebra, cítricos y guaraná. Luclarios, adáptate a la noche. Mi padre me contó grandes hazañas sobre ti, Arturo y sus caballeros. ¿Bien harías en recordar mi rostro? Del productor de Piratas del Caribe, Jerry Braheim, llega la verdadera historia detrás de la leyenda. El rey Arturo, en los mejores cines. Conoces esa sensación que todos hemos tenido. Eres impatible, imparable. Es como caminar por el agua. La miras, ella sonríe. Tú ganas, otros pierdes. Esa sensación que tienes cada día con el mejor afeitado. Match Tristurbo. Cada movimiento es suave. Cada palabra genial. No quiero perder nunca esa sensación. Es lo mejor. Chile, lo mejor para el hombre. Consigue con EVAX los artículos de las Tanga Girls. Camiseta, pareo y muchos más. Y gana un curso de baile con su coreógrafa oficial. Infórmate en evax.es. En la vida real, 13 centímetros cuadrados no significan mucho. Pero cuando se trata de disfrutar de las ventajas multimedia en la pantalla de un teléfono móvil, tu punto de vista puede cambiar. Siemens CX-65. 13 centímetros cuadrados de pantalla y toda la experiencia multimedia que puedas imaginar. Siemens Mobile. Una caravana lleva una mercancía muy preciada. Dos soldados lucharán hasta el final para que llegue a su destino. Guerreros del cielo y la tierra patordina tendencias no solo música. Tres centímetros cuadrados de pantalla. 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 Gracias por ver el video. Una caravana lleva una mercancía muy preciada. Dos soldados lucharán hasta el final para que llegue a su destino. Guerreros del Cielo y la Tierra ha patrocinado Tendencias no solo Música. Cuando llega el calor, las lociones protegen su piel. De la piel de su culito se encarga Dodot. De día y de noche. Porque Dodot transfiere a su piel una exclusiva loción dermoprotectora. Dodot cuida su culito de día y de noche. Hay indicios de la existencia de una nueva combinación de ginebra, cítricos y guaraná. Globlarios, adáptate a la noche. Ticlo, Bantam, Telecinco. Mañana. A las 10 de la noche. Sin escape. ¿Quién coño eres tú? El vigilante del parque. Sin escape. Mañana a las 10 de la noche. Telecinco. No te pierdas el próximo 7 de agosto por la noche, como se rodó Torapia. A tomar por culo, mano. ¡Al árbol! Esto duele, cabrón. Yo soy toro. Estreno en cines el 6 de agosto. Torapia. No te suministro una hostia y divídate en cuatro porque multiplicarían, si no, los problemas. Un día duro necesita energía que dure. Yospor, con fósforo, magnesio y calcio. Energía duradera. Yospor patrocina embrujadas. Vendríais a salvarme. Somos hermanas. Yospor, con fósforo, magnesio y calcio. Seguridad Renault. Máxima puntuación en el test más exigente. La diferencia entre una imagen que lo tiene todo y otra que no, es la nueva tecnología XD exclusiva de LG. Disfruta la emoción completa. Flatron Plasma XD, de LG. Mira antes de cruzar. No te pierdas el próximo 8 de agosto por la noche, como se rodó, sin aliento. ¿Alguien te está esperando? Estreno en cines el 6 de agosto. Sin aliento. Tú me estás tomando el pelo. Esto no puede ser bajo en calorías. Me has cambiado la caja. Pero bueno, yo lo que te he pedido. Te sorprenderá King Delight. Por fin una gran variedad de productos ligeros, pero muy sabrosos. Menos calorías, mucho sabor. Ha cambiado la caja fijo. King Delight, de Burger King. Su duro exisión, asombrosamente fáciles de poner. Contraba. Tienes algo especial. Tienes Black 7. Un nuevo combinado de whisky, cola y cítricos. Jack Daniel's Black 7. Tiene algo especial. ¿Y quién no? Los de Isabel le han puesto al atún aceite vegetal alto oleico. Que en una dieta equilibrada nos ayuda a regular el colesterol. Atún claro Isabel en aceite vegetal alto oleico. Cuídate a diario. Consigue con Evax los artículos de las Tanga Girls. Camiseta, pareo y muchos más. Y gana un curso de baile con su coreógrafa oficial. Infórmate en evax.es. En Japón, al revés que nosotros, conducen con el volante a la derecha. Por eso, con mi amigo Yoshimura, de vez en cuando, jugamos a intercambiar nuestras cabezas. Para conducir del lado al que no estamos acostumbrados. Es un desafío interesante. Tienes que estar atento a todo. Tienes que confiar más que nunca en tu cabeza. Pero no es tu cabeza. Eso es lo genial. Renault Clio. Desde 8.500 euros. Creo que todavía no le voy a devolver la cabeza. A Yoshimura. Él nunca confió en ellos. Ella siempre los defendió. Ahora tendrán que trabajar juntos. Apunte. Para detenerlos, Will Smith, tu robot. Buenos días. Cuba libre, Bacardé. Los colchones y las almohadas Tempur alivian la presión y reducen la necesidad de moverse y dar vueltas en la cama. Tempur. En tiendas líderes en descanso y el corte inglés. Aquí hay trampa. Mira los dos. Pensaba que deis uno el doble de largo. Nuevo Scotex doble rollo. Dos rollos de Scotex en uno, el doble de largo. Ey, veo que también necesitan el doble de cuidados. Scotex. Cuidando de tu familia. Date prisa. Ahora, estas vacaciones no importa el vehículo de ocasión que busques. Porque en la red de concesionarios Renault seguro que lo encuentras. Coches totalmente revisados y con garantía de hasta 24 meses. Y este mes, hazte con un Renault Megane gasolina o diésel. Completamente equipado y no empieces a pagar hasta 2005. Seminuevo Renault ocasión. ¿Qué le pedirías a tu nueva vecina? Es una estrella porno, ¿vale? Llévatela a una habitación de motel y tíratela, lo bestia. No te cortes, pide más. Estoy muy mojada, ¿puedo pasar? Estás en racha. Pídele todo lo que quieras. ¿Puedo hacer algo para que estés mejor? No lo sé. La vecina de al lado. Lo siento. Solo en cine. No se va a despedir a nadie aún. Una promesa nunca es una garantía. Un hogar no siempre une a una familia. La vida casi nunca es como la imaginas. Porque la vida es como la vives. Y creo que ni tu madre no le han dado al sexo en mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Kevin Spacey. ¿Te gustan los músculos? Annette Penning. ¡Calla! American Beauty. Eres una auténtica prostituta. Al menos no soy una de fecio. El miércoles a las 10 de la noche. Tele 5. ¿Sabías que la profesión de presentadora es mucho más que ponerse delante de una cámara? Además, la jornada de trabajo no termina cuando acaba la grabación o la emisión. En un programa diario quedan muchas cosas por hacer. Revisar contenidos del día siguiente, comprobar fallos y trabajar para que no se repitan. El nivel de exigencia es muy alto porque al otro lado de las cámaras hay miles de personas que ven y valoran tu trabajo a diario. Por eso, quienes más exigimos somos nosotros mismos. Cuando preparo el programa quiero que todo salga perfecto. La realización, mi trabajo y particularmente mi imagen. Para ello necesito una fijación de larga duración que aguante el ritmo del programa y de mi vida privada hasta el final del día. Y con el gel Pantene Pro V extra fuerte sé que lo voy a conseguir. Me da una fijación de larga duración para mantener un look impecable durante todo el día. Utilizándolo me siento bien, tranquila. Sé que pase lo que pase, mi aspecto no fallará dentro y fuera del trabajo. Gel Pantene Pro V extra fuerte. Fijación hasta 20 horas. Un día duro necesita energía que dure. Yospor, con fósforo, magnesio y calcio. Energía duradera. Yospor patrocina en Brujadas. La revolución es depilarte sin cuchillas. Nuevo B trasera. El gel crema que en solo tres minutos... ¡Aaah! Te deja las piernas suaves hasta el doble de tiempo que con las cuchillas. Sin cortes y sin que la piel raspe. Si todas las sensaciones agradables durasen tanto... ¡Ve! La sensación que siempre te acompaña. Casi nada consume tan poco. Hyundai Gets DSL. Llévatelo por 125 euros al mes en 96 cuotas y sin entrada. Hyundai. Están todos durmiendo. Creo que debería marcharme. Bienvenida a tu nuevo destino. ¡Ah! ¡Qué chorrada! Date prisa. Estas vacaciones no importa el vehículo de ocasión que busques. Porque en la red de concesionarios Renault seguro que lo encuentras. Coches totalmente revisados y con garantía de hasta 24 meses. Y este mes, acte con un Renault Megane gasolina o diésel completamente equipado y no empieces a pagar hasta 2005. Seminuevo Renault ocasión. En la mañana verde quería ser corazón. Corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor. Ruiseñor. En la mañana verde quería ser corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor. Alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. Yo, yo. En la mañana viva yo quería ser yo. Corazón. Por otros 100 años sabiendo vivir con corazón. El placer es pecaminoso. Antonio Banderas. Angelina Jolie. No, 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 no. Original Sin. El viernes a las 10 de la noche estrena en Cine 5 Estrellas. Mira antes de cruzar. No te pierdas el próximo 8 de agosto por la noche como se rodó Sin Aliento. ¿Alguien te está esperando? Estreno en Cines el 6 de agosto. Sin Aliento. Quiero volumen, pero no un volumen que se desimpla. Nuevo champú El Vive Volumen Non-Stop de L'Oreal. El Expansil, una molécula reafirmante, levanta el cabello desde la raíz. El cabello se expande como nunca. Un volumen máximo que dura y dura hasta 18 horas. El Vive Volumen Non-Stop de L'Oreal París. Es un volumen non-stop. Y ahora descubre la nueva espuma El Vive Estilist Volumen Non-Stop. La fijación que cuida tu cabello. Voy, disfrutarás tú, disfrutarán todos. Mamá, la he conseguido, te quiero, mamá. Su primer circuito fue el pasillo de casa. La cocina, parada en boxes y un Colacao. Le decía que era su gasolina. Y después llegaron las motos y los madrugones. La de desayunos que preparé mientras él aprendía a volar. Y ahí está. Campeón. Campeón del mundo. Dicen que lloro como un niño. ¿Qué queréis? Es un niño. Colacao alimenta su futuro. Los de Isabel le han puesto al atún aceite vegetal alto oleico. Que en una dieta equilibrada nos ayuda a regular el colesterol. Atún claro Isabel en aceite vegetal alto oleico. Cuídate a diario. Consigue con EBAX los artículos de la estanga Gale. Y gana un curso de baile con su coreógrafa oficial. Infórmate en evax.es. He visto lo que haces con las naranjas. Si te traigo una vaca, le sacas la leche. Diego Escuetara Flex. Cereales vestidos de galleta. Los cereales más bestias. Y la lasaña. ¿Lasaña? Mi lasaña gallo. Como la que hace mi madre. Con su bechamel, su carne. Y fresca. Como recién hecha. Sí. Recién comida. Nuevos platos frescos gallo. Ahora gallo también cocina. Y como cocina. Y mis espagueti. Yo, gallo. Era brillante pero un poco pardillo. Necesitarás algo más duro que eso, hombre. Hasta que ella le enseñó todo. La vecina de al lado. Solo en cines. Campos llenos de sol. Campos llenos de vida. Campos de coipesoles. Aquí nace coipesol. Rico en antioxidantes naturales. Rico en vida. Aceite de coipesol. El aceite que te da vida. Dime otra luz. Dime otra luz. Es una luz. Es un limón. Dame una luz. Es un limón. Es una luz. Es un limón. Dime una luz. Los hombres de Estetford han transformado a sus novias. Es como un sueño. En esposas perfectas. ¿Van a ensayar vestidas así? ¿Cómo lo consiguen? Las mujeres de Estetford parecen de un planeta diferente. Las fabrican. Las mujeres de aquí son perfectas. Siempre sonríen. Eso es, chicos. Las mujeres perfectas. Rojo piscina. Rojo ordenador. Rojo humo. Vispring alivia el enrojecimiento y el picor de los ojos. Recupera el blanco de tus ojos con Vispring. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cae en la tentación del nuevo Glam Sainz Sorbet de L'Oréal Paris. Un brillo delicioso. Volumen efecto glamour. Labios afrutados. Glam Sainz Sorbet. Labios para comérselos. Este verano. Ponga las manos sobre la cabeza. La venganza. Se desata. Catwoman. Con Nicorette te costará cada vez menos derrotar a los cigarrillos uno a uno. Con Nicorette y tu fuerza de voluntad, tus probabilidades de éxito aumentan. Nicorette. Chicles y parches. De Pfizer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Soy la nueva lavadora electrónica de Zanussi. La más fácil de usar. Tú solo me indicas el tipo de tejido. Y yo hago todo lo demás. Pero eso sí. No te olvides de ponerme en marcha. Acércate a las noches de PNT. ¿Dirección me lo pongo? Sí. ¿Está volviendo loco? Me lo voy a comer todo. Con Josh y González y su equipo. Creo que tú eres uno de los chicos más feos que he conocido nunca. ¿Te puedo presentar a algunos amigos para que corrijas? ¿Te lo vas a pasar? ¡A liarla! ¡A liarla! ¡A liarla! Compa. Y que todo saltara por los aires. De martes a jueves con la mancha. ¡Te voy a ir! Aquí hay trampa. ¡Ah! Mira los dos. Pensaba que erais uno el doble de largo. Nuevo escótex doble rollo. Dos rollos de escótex en uno. El doble de largo. ¡Ey! Veo que también necesitan el doble de cuidados. Escótex. Cuidando de tu familia. Un día duro necesita energía que dure. Joshpor. Con fósforo, magnesio y calcio. Energía duradera. Joshpor patrocina embrujadas. Está bien. Vamos. No hay nada que ver. ¡Ah! La diferencia entre un buen coche y un gran coche se aprecia en los detalles. Cuando lo conduces. Cuando lo disfrutas. O simplemente cuando lo miras. Nuevo monovolumen for focus de Max. Calidad en todos los sentidos. Marcos. Julia. Pasa. Gracias. ¿Quieres una cerveza? Estupendo. Gracias. ¡Uh! ¡Qué casa masa corredora! ¡Oh! Te pareces un montón a mi madre. Sí, es que mi familia y yo estamos muy unidos. Será porque todavía vivo con ellos. Pero definitivamente me voy a mudar y voy a tener mi propio piso siempre que encuentre alguien que me haga la colada. En agosto tenemos razones de sobra para pasar cada noche contigo. Agosto en Telecinco. Agosto en Telecinco. Agosto en Telecinco. Luit. Endivias con anchoas o unas brochetas de pollo. No, no. Mejor una ensalada de queso con nueces. ¿Quién hubiera dicho que un vinagre llegaría a inspirarte? Vinagres aromáticos Luit. El detalle que inspira. En Japón, al revés que nosotros, conducen con el volante a la derecha. Por eso, con mi amigo Yoshimura, de vez en cuando jugamos a intercambiar nuestras cabezas para conducir del lado al que no estamos acostumbrados. Es un desafío interesante. Tienes que estar atento a todo. Tienes que confiar más que nunca en tu cabeza. Pero no es tu cabeza. Eso es lo genial. Renault Clio. Desde 8.500 euros. Creo que todavía no le voy a devolver la cabeza a Yoshimura. Con Nicoret te costará cada vez menos derrotar a los cigarrillos uno a uno. Con Nicoret y tu fuerza de voluntad, tus probabilidades de éxito aumentan. Nicoret. Chicles y parches. De Pfizer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Solo Venus de Gillette tiene un cabezal redondeado diseñado para adaptarse a la axila y a cada curva de tu cuerpo. Sus tres hojas, en una sola pasada, te dejan la piel suave como la seda para que te sientas como una diosa. Venus de Gillette. Con la regla, el 70% del flujo se pierde durante los primeros días. Después, la regla parece menos regla. Por eso, Osonia ha creado a Osonia días ligeros. Protege y es cómoda. Muy cómoda. Nueva Osonia días ligeros. La primera compresa diseñada para esos días de menor regla. Soy la nueva lavadora electrónica de Zanussi. La más fácil de usar. Tú solo me indicas el tipo de tejido y yo hago todo lo demás. Pero eso sí, no te olvides de ponerme en marcha. Zanussi. Ha llegado Campione. La trona que se abre. Se regula la altura y se cierra con una sola mano. Y después de la comida, a dormir tranquilamente. Tranquilamente. Campione. La mejor trona para tu hijo. Una caravana lleva una mercancía muy preciada. Dos soldados lucharán hasta el final para que llegue a su destino. Guerreros del cielo y la tierra patrocina flash más que coches. Motociclismo. El Mundial de Motociclismo se detiene hasta el próximo 22 de agosto, donde el espectáculo se desplazará hasta la República Checa. En MotoGP, Rossi lidera la clasificación seguido del español Sete Gibernau. Checa ocupa el sexto puesto. En dos y medio, Pedrosa y Depiniet ocupan las dos primeras posiciones, mientras que Toni Elías se mantienen el sexto puesto con aspiraciones a meterse en los tres primeros puestos de la clasificación. Actualidad. Fernando Alonso da el pistoletazo de salida a Fórmula 1 2004, el único videojuego oficial del campeonato mundial. Entre sus numerosas características, destaca la presencia de los 10 equipos oficiales del mundial y sus 20 pilotos correspondientes. Tras la entrega a Alonso de un fantástico simulador de carreras, el joven piloto demostró su pericia al volante y afirmó que lo utilizaría para conocer a fondo los circuitos. Una caravana lleva una mercancía muy preciada. Dos soldados lucharán hasta el final para que llegue a su destino. Guerreros del Cielo y la Tierra ha patrocinado Flash más que coches. Cielo y la Tierra ha patrocinado Flash más que coches. Cielo y la Tierra ha patrocinado Flash más que coches. Antonio Machado, Los Olivos. Estamos uniendo al mundo en la cultura del aceite de oliva. Carbonell, el aceite de oliva español número uno en el mundo. ¿Y la lasaña? ¿Lasaña? Mi lasaña Gallo. Como la que hace mi madre, con su bechamel, su carne... Y fresca, como recién hecha. Sí. Recién comida. Nuevos platos frescos Gallo. Ahora Gallo también cocina. ¿Y cómo cocina? Y mis espaguetis. ¿Yo Gallo? Este verano. Ponga las manos sobre la cabeza. La venganza se desata. Catwoman. Contigo, yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Contigo, soy feliz. Desde el instante en que te vi. ¿Tienes gas? Y ahora comprendo... Gel de afeitar Gillette Series. Solo necesitas una pequeña cantidad. Con un ligero masaje, el gel penetra en la piel ablandando la barba de forma distinta a nuestra espuma. Prueba un afeitado más suave y cómodo con el gel de afeitar Gillette Series. Por fin lo sano y lo sabroso, juntos. Con Magi Esbeltez disfrutarás de unos tallatele con pechuga de pollo y verduras a la vinagreta. Con solo un 4% de materia grasa. Quiero cuidarme. Quiero Magi. Ciclo. Bandano Telecinco. El martes. A las 10 de la noche. Sin escape. ¿Quién coño eres tú? El vigilante del parque. Sin escape. El martes a las 10 de la noche. Telecinco. No te pierdas el próximo 7 de agosto por la noche, como se rodó Torapia. A tomar por culo, mano. Al árbol. Esto duele, cabrón. Yo soy toro. Estreno en cines el 6 de agosto. No te suministro una hostia y divídate en cuatro porque multiplicarían, si no, los problemas. Un día duro necesita energía que dure. Yospor, con fósforo, magnesio y calcio. Energía duradera. Yospor patrocina en Brujadas. Un día duro necesita energía que dure. Yospor, con fósforo, magnesio y calcio. Energía duradera. Yospor ha patrocinado en Brujadas. Aimequen te ofrece en directo. No hay comparación posible. El Fib Heineken es el mejor macro festival del verano. Porque diez años de historia sirven para algo. Porque acampas a tus anchas entre miles de fibes llegados de todas las esquinas de Europa. Y este año, décimo aniversario del Fib Heineken. Oportunidad única para disfrutar de 123 grupos sobre el escenario. Tres días sin descanso. Tres días de buena música y mejor rollo. Viernes 6. Le toca el turno a Tomás Fernando Flores de Radio 3. Que inaugurará el Fib Heineken Chillout. Un espacio para la música de vanguardia. Mientras tanto, en el escenario verde, Craftware nos dará una lección de la electrónica más esencial. Junto a Charlatan, Pet Shop Boys y Tinder Sticks. También tendremos una cita con el mejor indie nacional. El viernes, Cooper. Y el sábado, Los Planetas. Este mismo día veremos a Lurid y a los Primer Scream. Morrissey no podía faltar en el décimo aniversario del Fib Heineken. Y nos promete uno de sus escasos y memorables conciertos. Domingo 8. Sobre Benicassim caerá un pedazo de la historia de la música pop. De la mano de Brian Wilson. Tomaremos relación doble de indie británico con Franz Ferdinand. Y de Dandy Warholz. Chemical Brothers serán los encargados del fin de fiesta. Más, no se puede pedir. Bueno, sí. Sigue en directo. ¡Conéctate! Heineken Directo te ha ofrecido este programa. Más info en heineken.es Con mi cartera de inversión tendrá la mejor información económica del mercado. Mi cartera de inversión. El primer semanario de información financiera cada viernes en su kiosco. Mi cartera de inversión patrocina VV Teleadictos. Más, no se puede pedir.